Hola, ¿qué tal familia? Qué gustazo saludarles de nuevo. Decidí crear este corto video para responder una pregunta, una duda muy recurrente que me están haciendo llegar y considero que es mejor dar respuesta a través de este video. La pregunta es, ¿qué régimen fiscal me corresponde o debo tener para vender en Marketplace? Entiéndase por Marketplace, sitios como Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Walmart, Linio, ese tipo de sitios. Esos son Marketplace. Una tienda en línea no es un Marketplace. Tú puedes tener tu tienda en línea en cualquier plataforma, como Shopify, como Tienda Nube, cualquier plataforma, pero tu tienda en línea no se considera un Marketplace. Ese es un punto muy importante que puedas hacer esa diferenciación. También quiero comentarte que este es un consejo a título personal. Yo no soy contador, sin embargo, te voy a dejar al final los datos de mis contadores, del despacho contable que lleva mi contabilidad, que me ha quitado muchísimos dolores de cabeza y que aparte son expertos en todo el tema del e-commerce y de venta en línea. Y vas a tener una asesoría gratuita con ellos. Puedes hablar por teléfono con ellos y te pueden asesorar en todo el tema fiscal y en todo el tema contable. Ya si tú decides trabajar con ellos, pues ya es otro boleto, pero al menos tienes por ahí una asesoría gratuita. Dicho esto, el régimen correcto para vender en Marketplace es el que se denomina régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. También se le conoce como plataformas digitales. Si tú le mencionas eso a un contador, rápidamente saben a qué te refieres. Este régimen lo creó el SAT, pues básicamente para tener control o un poco más de control de todo el pastel que hay de ventas en línea y del crecimiento de e-commerce que estamos teniendo tan grande aquí en México. Y este régimen cómo funciona es de que si tú estás vendiendo en un Marketplace, por ejemplo en Amazon Mercado Libre, si estás vendiendo ahí, cada que se genere una venta de un producto tuyo, automáticamente el Marketplace te va a hacer una retención de IVA y de ISR por venta. Ahorita, al momento de grabar este video, cosa que en el tiempo por supuesto que va a ir cambiando, es un 8% de IVA lo que te retienen de cada venta más un 1% de ISR. Así que eso ya es de manera automática y lo vas a ver descontado pues en los costos de venta en este caso. La diferencia que tienes que pagar de IVA y de ISR, bueno, eso ya lo vas a hacer tú en tu declaración mensual o bueno, lo va a hacer tu contador por supuesto en la declaración mensual considerando esta retención que ya te hizo este Marketplace. O sea que esta retención que se toma de inicio se considera obviamente para la consideración mensual de tu contabilidad. Y como te comenté al principio, una tienda en línea es diferente a un Marketplace. En una tienda en línea no vas a tener retenciones. Si tú vendes a través de tu tienda en línea, pues ahí tú te tienes que encargar 100% de pagar los impuestos correspondientes, de hacer la declaración mensual y de pagar pues el 100% de los impuestos que tengas que pagar. Pero es diferente. En la tienda en línea no aplican las retenciones. Entonces, como conclusión, si tú estás vendiendo exclusivamente en Marketplace, tienes que tener este régimen fiscal que te acabo de mencionar. Pero si además de vender en Marketplace también vendes en tu tienda en línea, pues tienes la opción de tener diferentes regímenes fiscales. Por ejemplo, en mi caso vendo en Marketplace, vendo a través de tienda en línea, en venta directa porque nos compran producto al por mayor. Y bueno, entre mis regímenes fiscales está este de plataformas tecnológicas y también persona física con actividad empresarial. Inclusive también tengo una persona, una empresa, una persona moral, una S.A. de C.B. Pero repito, si solamente vendes en Marketplace, el único régimen que necesitas es el de plataformas tecnológicas o plataformas digitales. Dicho esto, pasamos a la computadora y te hablo un poquito del despacho contable que lleva mi contabilidad y que me ha quitado un montón de dolores de cabeza. Esta viene siendo la página. Te dejo el link, por supuesto, aquí debajo del video en la descripción para que vengas directamente a esta página. Como puedes ver, aquí está el logotipo de activos de valor en colaboración con Conta.com, que este viene siendo el despacho contable que lleva mi contabilidad. Lo único que tienes que hacer aquí es colocar tu nombre, colocar tu email y colocar tu teléfono. Y con esto, pues ya vas a enviar la información, se van a contactar contigo y como te decía, tienes derecho a una asesoría gratuita completamente. En Conta son expertos en e-commerce y algo muy importante es que si tú decides que ellos lleven tu contabilidad, bueno, vas a tener un 50 por ciento de descuento en este caso por utilizar mi enlace de recomendación. Si vienes a esta plataforma y ves que está este logotipo de activos de valor, bueno, vas a tener ese 50 por ciento de descuento en caso de que tú quieras tomar sus servicios. Así que yo te recomiendo que vengas a la página y que leas toda la información, que leas aquí el tema de los planes. Obviamente estos precios con el tiempo van cambiando, pero bueno, la verdad es que a mí me han quitado muchos dolores de cabeza y por eso te los recomiendo ampliamente. Y finalmente comentarte que con Conta, mis contadores sacaron un producto muy, pero muy bueno, específico para las personas que venden en Marketplace. Ok, las personas que usan este régimen fiscal del que estamos hablando y es un producto, un servicio donde tú solo te haces la contabilidad mensual con un par de clics súper sencillito. Ahorita ya pues con la tecnología, con Internet, todo ya está ligado. Entonces simplemente cada mes entras en tu cuenta y este sistema o este producto toma toda tu información del SAT, las facturas que emitiste, las facturas que recibiste, todo el tema de las ventas que tuviste en línea. Y con un par de clics, con dos o tres clics, la verdad que está súper, súper sencillo. Tú puedes tener ahí tu declaración mensual. Al final vas a saber si te salió impuesto a pagar o no. Y en caso de que te haya salido algún impuesto a pagar, lo puedes hacer también desde tu cuenta de Conta. Es súper sencillito y la verdad que te facilita bastante, bastante las cosas. Y bueno, espero que te haya gustado mucho esta información, que te haya sido de valor. Regálame un like, me ayuda un montón. Nos ayuda bastante en la comunidad para seguir creciendo. Suscríbete al canal en caso de que todavía no seas parte de nuestra comunidad. Y con total, cualquier duda que tengas, déjala aquí debajo en la cajita de los comentarios. Yo por ahí siempre me paso para responder tus preguntas, para responder tus dudas. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y recuerda, crea tu marca.